Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, Jesús, alumbrará el vivir de todo el continente americano. Fuerza y optimismo, fuerza y hermandad será este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Cuba y Paraguay. Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo y Panamá. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad.